Por fin, después de tanto tiempo de hacerse rogar mucho, acá estamos otra vez, esperando tener una buena semana fallera. ¿Cuándo va a ser? El día 26 va a ser la cremada, igualmente el día 15 sale de aquí, de Altayer, sale para la plaza. Esperemos que todo con el clima y apoyo y todo, estaremos para el día 18 ya la estructura completa armada en la plaza, así que ya ahí la podrán visitar. ¿Qué es lo que va a reflejar este año la falla valenciana? Bueno, este año viene de largo, porque hace dos años, en el año 2020 se iba a ser la cremada de este monumento, así que quedó un poquito medio ahí en el tiempo. La idea en su momento era cuentos que cuentan cuentos, y agarraba los cuentos por ahí más tradicionales, o las figuras más tradicionales, por ahí atrás mío lo van a ver a Pinocho, o algún duende, alguna cenicienta o alguna princesa, y de ahí tomar las ideas de cuando hablamos de... Bueno, hablamos de Pinocho, bueno, Pinocho es una mereneta, hay alguien que habla, y lo metí por el lado de la política, las princesas, que siempre hablábamos que el caballero le iba a salvar, que le iba a ayudar, que tal y cual, y hoy nos encontramos con otra realidad, que las princesas no necesitan ser ayudadas, bueno, un poco estoy hablando de eso, también hago referencia a los piratas, donde iban en un barco, se llevaban sus tesoros, y hoy hago un poquito ahí también de mella política. ¿Están dentro del contexto? Están dentro del contexto, por suerte son cosas que no terminan nunca de desactualizarse, me hubiese gustado por ahí hablar más de los temas puntuales de hoy en día, la pandemia es un gran disparador de un gran tema de muchísimas cosas, creo que va a ser para proyectos futuros muchísimos temas importantes, porque desde la pandemia hemos visto muchas cosas nuevas, a las que nos habíamos desacostumbrado, nos habíamos olvidado, o estábamos tan metidos en el día a día que se habían perdido, así que creo que las próximas fallas, gracias a Dios en ese sentido, la pandemia me dio muchísimo tema para hablar. Bueno, como la Unión Regional Valenciana, ¿se extrañó mucho trabajar y pensar en esto? Sí, 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 se extraña, se extraña mucho estar en el taller, reciente lo comentaba, el taller quedó cerrado y medio abandonado, porque era esa cuestión de, bueno, ¿a qué voy? A mirar lo mismo y no poder hacer nada, no retocar nada. La pandemia nos afectó también en esto, en tener que hacer un parate completo, nos encontró con una falla armada, y bueno, vamos ahora a solucionarlo de esta manera, y esperamos que de ahora en más remontemos como todo el mundo, empezar a remontar y llegar a buen puerto, como decimos en Marta Plata siempre, ¿no? A buen puerto y lograr que empecemos otra vez y que vuelva a crecer, y siempre digo, tomar esos colores que tenía antes la falla. Gracias. 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 Gracias.